Agua Agua Y esto es agua para reventar, mira. Súbete para arriba, sí. Sí, sí, mira, esto está donde Jesucristo perdió el gorro. Y los apóstoles pescando, mira. Ya está muy cerca de la barca, nos han estado en medio de la guía para llegar. Nos vamos a dar un pañito. Vamos a comer un poquito de otro bocantito y dar un poquito de bocana. Hemos llegado a la Torre Carbonero. A os supimos que nos ha pasado el caño. Hemos dado 24 para allá, 24 para allá. Mira, estoy grabando, Pepe. Estoy grabando la inmensidad de esta playa. Sonríe. Anda que no. Hostia. Hostia, macho, cómo va, eso no se va. Está grabando? Sí, ¿no? Hola, Andrés. Menos mal que está buena la arena. Menos mal. Me cuento la puerta. Ponte más de lado, para que coje al playa. ¿Qué baño me voy a pegar? ¿Qué yo pego un baño que no vea? ¡Agua! ¡Eh! ¡Vamos para aquí! ¡Ahí! ¡Quédate ahí, coño! ¡No se derrama, no! ¡En medio de la nada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde está Chipiona! ¡Hostia! Me había grabado yo un poco, hombre. Venga, bebe agua. ¡Venga, Andrés! ¡Hidrátate! ¡Agua! ¡No te vas a emborrachar, eh! ¡Que te gusta a ti mucho el vino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira qué botellón me ha preparado mi mujer! ¡Mira! Un bloque de hielo. ¡Qué bien! ¡Qué día más maravilloso vamos a tener! Ya hemos andado 15 kilómetros. Y llevamos... 45 minutos. ¡Venga! ¡No llega, eh! ¡No llega! ¡Dime algo, Pepe! ¡Que es un día maravilloso! ¡Estamos pasando muy bien! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Carbonero! ¡Mata las cañas! ¡Por ahí está! ¡No la veo con el movimiento abierso! ¡Chiquillo! ¡Vaya playa! ¡Vaya lujo, Quillo! ¡Pero lujo! ¡Mira! 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 ¡Ya estamos llegando! ¡Mira! 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 Ya vamos de vuelta. Ya vamos de vuelta. Mira. Y con el bañador para que se seque. Parece un turista. Vamos, vamos. Vamos. Yo me cago con la gaviota. Oh, tía. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!